¡Vamos! Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Quieres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos hoy ¡Eres fiel! ¡Dá el grito de júbilo! ¡Eres fiel! ¡Eres fiel! ¡Eres fiel! ¡Señor eres fiel! ¡Señor eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Señor eres fiel y tu misericordia eterna! Aquí están las niñas encargadas de la cocina Que están colaborando Preparándose para servir un buen sancorso Ahí está Azul descubriendo el agua de panela Este es un infierno ¡Aleluya! ¡Señor eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Señor eres fiel y tu misericordia! Tan fiel, tan fiel Sí, señor, sí, señor, sí, señor Vamos, declaralo Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, eres fiel Siempre, siempre fiel Siempre, siempre fiel Siempre, siempre fiel Yeah, yeah, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!